Sé que pensaba que yo estaba pichando mal Pero así no fue, no piense mal, mi bebé, no te vayas a agitar Sé que pensaba que yo estaba pichando mal Pero así no fue, no piense mal, mi bebé, no te vayas a agitar Sé que yo estaba disponible, pero por ti cambié mis planes Yo tengo una gana que ríe, por eso estoy aquí, así que dale Sé que yo estaba disponible, pero por ti cambié mis planes Sé que tengo una gana que ríe, por eso estoy aquí, así que dale Y yo me voy y se quedó sorprendida, pensó que yo la iba olvidada No es eso, baby, es que estaba bien ocupada Pero al fin llegué, cancelé, todo lo que tenía que hacer Para estar con usted, mi bebé Es que tu belleza, hace que te llegue de emergencia Ya tú vas a ver, cómo hago que te enamore Es que yo estaba disponible, pero por ti cambié mis planes Yo tengo una gana que ríe, por eso estoy aquí, así que dale Es que yo no estaba disponible, pero por ti cambié mis planes Yo tengo una gana que ríe, por eso estoy aquí, así que dale Si tengo algo que hacer, lo elimino, para estar contigo Si no te tengo a ti, me siento vacío, en mi calendario Tengo un local de fecha separada, con tu nombre, porque ya yo Entiendo que sin ti yo no soy nada Es que tu belleza, hace que te llegue de emergencia Ya tú vas a ver, cómo hago que te enamore Sé que pensaba que yo estaba pichando mal Pero así no fue, no piense mal, mi bebé, no te vayas a olvidar Es que yo no estaba disponible, pero por ti cambié mis planes Yo tengo una gana que ríe, por eso estoy aquí, así que dale Es que yo no estaba disponible, pero por ti cambié mis planes Si tengo una gana que ríe, por eso estoy aquí, así que dale Oye mami, no pienses mal, yo jamás te vi a ignorar a ti Viste que estaba bici, estaba en el estudio y eso, pero Cambié mis planes pa' estar contigo Si no el asesino, ¿quién me haría? Esto es Buscando Reconocimiento Dile a S.O.G. que estamos aquí Agresimo Records Agresimo Guardians Gracias.